Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Medellín Digital. Durante estos 30 minutos vamos a descubrir qué es lo que está pasando en nuestra Medellín Valle del Solver. Las innovaciones, los inventos, las creaciones y todo lo que tenga que ver con el tema tecnológico, aquí lo va a ver en Telemedellín. Bienvenidos. La robótica, la tecnología y el diseño 3D sin duda alguna han estado en muchas áreas de la cotidianidad. Hoy son una realidad en la salud porque gracias a ellos se pueden realizar impresión de prótesis en 3D, de la cual Medellín hace parte de este gran descubrimiento. Luis Antonio perdió una de sus extremidades superiores en un accidente. Aprender a vivir sin ella fue un proceso difícil, pero su tenacidad, fortaleza y ganas de seguir adelante te han enseñado que la vida aún tiene mucho por ofrecerle. El aprendizaje es complicado, es un poco duro, pero de todas maneras las personas que a uno le rodean y ese ánimo como de seguir viviendo y de seguir luchando en la vida por esas personas y por esas cosas que a uno lo caracterizan es las que le ayudan a uno a seguir adelante. Luis Antonio, gracias a los avances tecnológicos y a la creatividad con grandes iniciativas en nuestra ciudad, cuenta con una prótesis avanzada, la cual posee un sistema robótico y un control de alta funcionalidad míoeléctrica. Las prótesis robóticas están fabricadas con impresión 3D. La impresión 3D está revolucionando mucho la industria y sobre todo los dispositivos médicos. Entonces las prótesis funcionan con sensores míoeléctricos que se ubican sobre la superficie de la piel del miembro residual de la persona que ha tenido la amputación. Cuando la persona realiza una contracción muscular, dependiendo del músculo, la prótesis abre o cierra y tiene diferentes tipos de agarre para apoyar en la realización de diversas actividades. Gracias a estos mecanismos, las personas que han perdido miembros superiores, como sus manos o partes de ellas, pueden soñar con un cambio de vida, ya que las prótesis avanzadas se enfocan en recuperar el movimiento perdido y, por lo tanto, brindar una gran funcionalidad, buscando que sus usuarios puedan tener independencia y confianza en sí mismos. Dentro de las características que tiene esta mano robótica es que tiene esta función, que es para uno coger vasos, botellas y todas estas cosas. Y tiene varias funciones que me ayudan al diario a vivir. Tiene, por ejemplo, estas que son las pinzas que me ayudan a coger muchas cosas. Por ejemplo, yo con ella puedo coger el celular y me ayuda a manejarlo. Las prótesis tienen baterías recargables. Entonces, la persona usa la prótesis durante el día y por la noche la puede poner a cargar. Además, tiene un sistema de encendido y apagado. Cuenta con botón que puede ser para el cambio de las funciones o para bloqueo entre las funciones y tiene diferentes tipos de agarre. Nosotros tenemos dos prótesis robóticas. Hay una que tiene cinco diferentes tipos de agarre y hay otra que la característica principal es su recubrimiento y acabado cosmético y esta tiene un tipo de agarre. Yo siento que llevo una vida normal. Me ha ayudado mucho. Es una prótesis muy buena porque me ayuda a desarrollar muchas cosas de la vida diaria que le pueden ayudar a uno a seguir adelante. Este tipo de prótesis son realizadas más que todo en el exterior, pero su valor es extremadamente alto. Gracias a la creatividad y al emprendimiento antioqueño, hoy estas prótesis se están realizando en nuestra ciudad y la impresión 3D es esa herramienta para lograr este producto a un costo más bajo, demostrando que Medellín tiene mucho para ofrecer y que estas iniciativas van mucho más allá que el valor económico. El avance tecnológico que ha tenido Medellín en los últimos años, que sabemos que es una de las ciudades más innovadoras del mundo, ha permitido que empresas como nosotros podamos generar este tipo de alternativas, por ejemplo usando la impresión 3D para llegar a impactar positivamente la vida de las personas que lo requieren. Luis Antonio se siente especial. Él sabe que su mano robótica tiene ese toque paisa que se roba todas las miradas. Bueno, cuando uno va por la calle sí llama mucho la atención porque es una prótesis demasiado distinta a todas las que se manejan. Resalta mucho por el color y a la vez y la gente sí se intriga porque la ven que es robótica y le preguntan a uno, ay, esa mano se puede mover y cómo se puede mover y también me preguntan de qué país la trajeron y no, no, esto no es traído de ningún país, esto es Made in Medellín, esto es hecho en Medellín. Debido a la pandemia, Colombia Techs, una de las ferias más tradicionales del sector moda, tuvo que cambiar la forma, cómo se realizaba, cómo la visitaban y además cómo los expositores podrían hacer sus ventas. Miremos cómo a través de la tecnología esta feria se pudo realizar con éxito. Entre el 18 y el 5 de febrero la Feria Virtual Colombiates mostró lo mejor de la moda para esta temporada que comienza en 2021. Uno de los atractivos fue resaltar la organización digital. Bueno, esto fue un proceso que empezamos desde el año pasado cuando incluso nos preguntábamos cómo íbamos a poder realizar Colombia Moda, que fue la última semana de julio y que definitivamente sentimos que la vida de Colombia. Decíamos que el sector tenía que estar activo, no era un momento para quedarnos callados, era un momento también para activar estos canales comerciales que significa pues las ferias. Y ahí empezamos también a aprender, a ver que hoy las ferias tienen que tener tanto un componente físico que nunca va a ser reemplazado por lo digital, pero asimismo un componente digital que reforzara esas conexiones globales que se están dando en los eventos. Entonces pasamos de un diseño de un evento donde fuera chévere tener cosas digitales a un evento donde es necesario tener una estrategia digital completa. Entonces desde que planteamos la realización de Colombia Text de las Américas, que tradicionalmente es la última semana de enero, se planteó los dos frentes físico y digital y así fue que llamamos nuestro evento Colombia Text Omnicanal. El balance de Colombia Text 2021 no puede ser otro que positivo, pues a pesar de la pandemia, la plataforma de negocios, conferencias y desfiles virtuales es ejemplo en esta importante feria Textil. De hecho, haber tenido este componente digital desarrollado desde el principio fue lo que nos permitió ante este nuevo pico poder estar activos comercialmente y poder conectar los empresarios con las oportunidades globales, con compradores nacionales, internacionales y seguir desde Colombia Text cumpliendo esa promesa de ser una plataforma de proveeduría para las Américas del sector textil confección. Tuvimos la participación de 261 expositores nacionales e internacionales, 17 países participando, unas delegaciones con bastante representación como Italia, Estados Unidos, India, Brasil y desde el frente de compradores, 3.300 compradores de más de 20 países. A pesar del nuevo pico pandémico ocasionado por el coronavirus y que no permitió la presencialidad, los objetivos trazados se cumplieron a cabalidad gracias al recurso digital. Eso significaba un reto y lo que hicimos fue sumar un montón de herramientas que nos ayudaran a superar esas barreras. Digamos que, y siempre lo decimos, lo físico no reemplazará lo digital, pero definitivamente, pues primero era la única posibilidad que teníamos de mantener activos los negocios, pero adicional siempre será complementario para poder seguirnos conectando con esos mercados internacionales. Entonces, tuvimos la posibilidad de hacer fotografías detalladas, esto exigió un acompañamiento bastante profundo al sector, decirle cuál es la necesidad que tenemos, o sea, pasar de unas páginas web, por ejemplo, muy corporativas a tener unos desarrollos mucho más comerciales. Un paisa, de esas de pura cepa, podría preguntar, ¿con la realización de esta feria digital, podemos chicanearle al mundo? Podemos chicanearle al mundo que hicimos una gran feria de forma digital, sobre todo lo que hablábamos ahorita, cumpliendo todos esos ejes que han sido esencia del evento. No dejamos nada en el tintero, nos preocupamos porque esas tecnologías habilitantes, esos canales digitales, nos permitieran seguir cumpliendo con esa promesa de ColombiaTex. Hoy decir que pasamos desde lo físico a atender 15 mil personas en un pabellón del conocimiento, y decir que tuvimos más de 66 mil personas conectadas en nuestro canal digital, en ColombiaTex.com, accediendo a todos estos tipos de contenido, pues definitivamente son cifras que hablan de la oportunidad, del regalo, y de lo que significan estos canales digitales para visibilizar la industria y para seguir conectándola con mercados globales. Vamos a un corte, pero cuando regresemos, vamos a descubrir cómo funciona el bot de Sabia Salud, además de las impresiones 3D del Pascual. No se muevan, ya regresamos. Estás viendo Medellín Digital. Las condiciones sociales en las que afectó el COVID-19 a algunas industrias se vieron a modificar y sobre todo a ayudar al personal de salud, que son unos verdaderos héroes durante este tiempo. En el caso del Pascual Bravo, modificaron sus impresoras 3D para crear protección a este personal. La impresión 3D ya viene revolucionando la industria y por medio de ella se pueden realizar variedad de instrumentos, piezas y elementos que complementan a otros. Y esa fue la visión del Pascual Bravo para contribuir a la sociedad en un momento en el que la ciudad pasaba por temor y necesitaba elementos de protección para proteger al personal de la salud contra el COVID-19. La institución decidió empezar a crear las soluciones, proyecto que creció tanto que hasta trascendió a otros países. Utilizamos precisamente la tecnología para brindar alternativas de solución al personal hospitalario de la red pública de la ciudad de Medellín, construyendo más de 12 mil escudos faciales que fueron suministrados a la red pública de hospitales de la ciudad de Medellín y que empezamos a impactar otros territorios, otras regiones. En ese proceso de intercambio también cultural, enviamos este tipo de elementos de protección al departamento del Amazonas, al departamento del Chocó y también en alianza con la Universidad Nacional. Por medio de una convocatoria que hicimos de manera conjunta, todos estos actores, ante la Agencia Universitaria de la Francofonía, nos ganamos una convocatoria también para impactar a la población de Guayas en Ecuador, una población muy impactada precisamente con la emergencia social, económica y ambiental. Pero llevar a cabo este objetivo implicó nuevos retos, investigación y desarrollos tecnológicos debido a la cantidad de material que tenía que ser creado a los costos de este y a la premura con la que se necesitaban estos protectores faciales. Nosotros no solamente empezamos con la intención de generar el producto como tal y dárselo al hospital, sino que de inmediato generamos un protocolo, un procedimiento experimental y empezamos a tomar datos de impresión, a evaluar los diferentes parámetros de máquina que tienen, digamos que los procesos con las impresoras 3D y no solo eso, el clima, digamos que cómo trabajaban con el aire acondicionado, cómo trabajaban diferentes configuraciones de la electrónica contemplando que son impresoras 3D de bajo costo, ¿cierto? Impresión 3D de bajo costo, pero digamos que la electrónica permite intervención tanto en hardware como en software. Un trabajo detallado sobre las máquinas y sus diseños fue necesario para realizar estas caretas en un tiempo récord. Este ejemplo de cooperación social desde el Pascual Bravo demostró que la tecnología está acá, activa en Medellín, para contribuir a un mundo mejor. Con ese talento paisa que nos caracteriza. Lo que quisimos fue brindar esas soluciones desde la academia y que solamente no se quedaran en las fronteras de nuestra institución, que no se quedaran solamente en unos estantes, en una biblioteca como proyectos de investigación, sino que fueran a resolver problemáticas reales del entorno, nuestro entorno, pero también de nuestros hermanos de otros países y de otros departamentos. Los desarrollos e investigaciones de nuestras instituciones universitarias están activos para contribuir a que Medellín sea un referente latinoamericano en tecnología y cooperación social. Uno de los avances que se vio por el tema del COVID-19 es la manera como las empresas se comunicaban con sus clientes o empleados. En este caso, Sabia Salud ha implementado un bot para estar más cerca a sus usuarios. Debido a la coyuntura causada por el COVID-19, muchas empresas se vieron obligadas a cambiar en tiempo récord su modelo de atención, operación y otros modelos sin afectar la calidad de su servicio. Además, tratando de ser los más claros y precisos ante la cultura digital establecida en nuestro país. Pensando en la comodidad y evitando desplazamientos innecesarios por la situación actual, Sabia Salud ha lanzado su chatbot Avis, un asistente virtual disponible en las 24 horas que brinda información en temas como autorizaciones, afiliaciones, incapacidades y más temas relevantes por medio de su sitio web. Avis es un asistente virtual, es un robot que le permite entonces a las personas interactuar de forma mucho más ágil con la institución. Está disponible las 24 horas al día y es muy fácil acceder a través de la página web y a través de él, pues entonces se pueden resolver muchas inquietudes. Desde cualquier lugar, sin importar si es de día o de noche, Avis está disponible para resolver cualquier inquietud. Pero, ¿cuál es el proceso para que un robot programe y resuelva nuestras inquietudes de manera autónoma y que sea de fácil acceso? Este fue el reto ejecutado por Andes BPO, una empresa que desde la ruralidad del municipio de La Ceja viene trabajando en estos tipos de soluciones tecnológicas para facilitar nuestros días. El chatbot surge como una necesidad de autoatención a los clientes para que los usuarios de Sabia Salud puedan autoatenderse. El diseño del chatbot se hace en conjunto con Sabia Salud. ¿Qué información queremos brindarle a los usuarios a través de este canal de atención? Por ejemplo, pueden consultar a los usuarios de Sabia información sobre el COVID, información del estado de afiliación, información... Tienen en total, si mal no recuerdo, son nueve opciones de consulta. Algunas de ellas están automatizadas. Yo digito mi cédula y me dice automáticamente, por ejemplo, mi estado de afiliación. ¿Estoy o no estoy afiliado? Para que las personas no tengan que desplazarse. Esa es una de las funciones que en este momento de pandemia creo que han sido de más valor. Evitar que los usuarios se desplacen a consultar en diferentes puntos de atención y entrar en riesgo de contagio. Estas soluciones de vanguardia para diferentes empresas es la mejor apuesta en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Ayudas con pedagogía que cualquier usuario de manera autónoma pueda realizar en cualquier tipo de consulta o requerimiento de servicios. Este es el camino para que una sociedad aproveche las herramientas tecnológicas que se crean día a día. Un nuevo servicio de restaurantes ha llegado a la ciudad de Medellín. Es un servicio de alto tráfico en el cual usted puede interactuar en tiempo real con el restaurante. Descubremos un poco más de qué se trata esta nueva aplicación. Un aplicativo para mejorar la atención en los restaurantes fue ideado por un grupo de ingeniosos desde hace dos años con el que pretendían ser más efectivos a la hora de solicitar el servicio. Lo que no se imaginaban es que esta gran idea sería fundamental en tiempos pandémicos. Una plataforma que nació más o menos hace dos años con otros propósitos. En realidad lo que buscábamos era crear una aplicación muy más de amigos que permitiera, digamos, interactuar entre el establecimiento y el usuario final con algunos beneficios de fidelización, de puntos. Y se llamaba Mr. VIP justamente porque la idea era que al ser yo miembro de la aplicación pues tenía servicios VIP que no tenían otros usuarios. Finalmente llega la pandemia y el proyecto ya estaba a mitad de camino. Entonces decidimos darle un vuelco al proyecto porque era muy importante ahora la parte digital. Como ya había que evitar las cartas físicas, el pago en efectivo y las órdenes, el contacto con los meseros. Entonces empezamos por la primera parte que era retomar todo el tema del menú digital. Y fue precisamente la digitalización del menú la que hizo que este proyecto tomara fuerza en tiempos de autocuidado y medidas de bioseguridad. Cuando tomamos el menú digital, entonces beneficiaba obviamente los establecimientos de comercio, inclusive pues supermercados en los que también se podía tomar la orden en línea porque ya no se podía usar el menú físico. Entonces, y aparte, el usuario final se perdía un poco el miedo al llegar al establecimiento porque ya no existía ese riesgo de contagio porque ya no había un menú físico que estaba en contacto con otras personas. Pero no solo es cuidarse durante el servicio de la comida. El momento de pagar es fundamental. Llega los pagos en línea. Entonces, nos entramos a trabajar con la pasarela de pagos y empezamos a evitar, digamos, el pago en efectivo que es una fuente de riesgo de contagio muy alta. Entonces, evitando esa parte de contagio con el pago en efectivo, empezamos con la pasarela de pagos. Desde la facilidad de su celular puede pagar y ordenar directamente a la cocina el menú requerido. Cuando el cliente toma, llega al establecimiento, escanea el código y puede elegir todos los productos que quiere consumir ahí en su teléfono celular. Puede pagar desde su teléfono celular a través de una pasarela de pagos con tarjeta, con cualquier banco. Llega el último paso, que es cómo llega la orden a la cocina. Finalmente, la orden llega directamente a ser impresa en la cocina, se imprime allá, el chef simplemente prepara y la entrega ya para ser consumida. El cliente puede recogerla o no. El punto es que el beneficio principal estábamos buscando para todos, en realidad, el establecimiento ofreciendo un servicio en el que protege a sus clientes. Y el cliente finalmente se siente protegido porque es un establecimiento en el que está reduciendo al mínimo el riesgo de contagio. Definitivamente, aplicaciones como estas no solo facilitan nuestra vida, se convierten además en redes sociales para interactuar. Nos convertimos en una red social de establecimientos. ¿Qué hacemos como red social? Pues los establecimientos en la aplicación me permiten a mí, y lo que ya habíamos hablado antes, todos los menú en línea, pero adicional, el cliente cuando está, digamos, yo estoy en esta zona, abro la aplicación, cuando yo abro la aplicación, puedo ver qué establecimientos hay alrededor de mí, cuáles están más cerca, qué tipo de productos vende, si quiero comida mexicana, japonesa, en fin, toda la variedad de servicios. No solamente somos una red social gastronómica, en realidad somos de entretenimiento en general, gastronomía, entretenimiento. Yo puedo buscar un bar, puedo buscar una discoteca, ¿cierto? Y puedo mirar qué tipo de música o de servicios me ofrecen en cada uno de estos establecimientos. Y hasta acá llegamos con Medellín Digital, este programa para descubrir qué estamos haciendo en los temas de la Cuarta Revolución Industrial, y sobre todo, por qué somos el valle del software. Si usted tiene algún descubrimiento, alguna innovación o algo para contarnos, bien, lo puede hacer a través de este correo. Mi nombre es Andrés Hernández, y nos vemos en la próxima de Medellín Digital. ¡Suscríbete al canal!